Llevo 9 años esperando este momento y prácticamente desde que llevo un Youtube queriendo contaroslo ya ha llegado el momento Bueno chicos, pues como habéis visto, 9 años de espera de lo que os voy a contar Que si me seguís en redes sociales ya sabréis de lo que es, pero bueno quería explicaroslo aquí un poquito más a detalle Y os dejo por aquí mis redes sociales para que vayáis y me sigáis Y bueno pues básicamente me voy a hacer una reducción de estómago, en mi caso una manga gástrica Casi 9 años chicos, esperando este momento, estoy que no me lo creo Obviamente aún me queda, aún me queda, me han dicho una fecha aproximada de operación Aunque bueno pues no voy a decir aún nada porque es aproximada y tienen que pasar cosas antes de llegar ese momento Pero ya está, ya estoy ahí Todo este proceso desde que me llamaron oficialmente para realizar nuestra operación Porque yo, os aclaro, estoy por la Segura Social, mi operación se va a realizar por la Segura Social, nada de privada Desde que a mi me llamaron para este proceso lo he estado documentando todo, he estado grabando todo Así que tendréis más detalle de todo ese proceso en unos vídeos Pero quería explicaros un poquito por aquí antes de llegar ese momento Cómo he llegado a esto, cómo he tomado la decisión y todo lo que ha conllevado llegar hasta aquí Y cuáles van a ser los próximos pasos que también lo veréis en detalle documentado Y pues sobre todo en mi Instagram veréis alguna cosilla que también os compartiré por ahí Básicamente yo tenía 16 años cuando yo me enteré de esta operación A través de una amiga de mis padres, que para mí es como una tía Y a ella se la realizaron Y yo pues, se me quedó una cosilla ahí que nunca dije en alto De decir, guau, yo podré Y un día hablando con ella me dijo, tal Irene, ¿por qué no intentas hacerlo tú? Habla con tu médico a ver si hay posibilidades e inténtalo Ya has visto a mí cómo me ha ido y no, no me ha ido mal Así que se quedó ahí la cosa Pero yo me puse a pensarlo Y dije, bueno, voy a ver qué opinan mis padres y mi hermana Y de ahí pues ya veo qué hago A la primera vez que se lo comenté a mi madre Se lo dije a mi madre Básicamente porque mi hermana lo pasó muy mal de pequeñita por una cosa ajena Estuvo a los 5 años muy malita Tuvieron que ingresarla, estuvo en la UCI muchísimo tiempo Sin ver a mis padres más que dos veces al día Entonces, lo mismo pasó al contrario Mis padres lo pasaron muy mal Y sé que mi padre, por ejemplo, en ese sentido Es muy aprensivo Obviamente mi madre también lo pasó mal Pero él lo lleva de diferente manera Y yo sabía que mi madre pues Iba a entenderlo de diferente manera Y se veía que si ella me apoyaba pues Iba a ser más fácil convencer a los otros dos Que lo tienen como más miedo Todo ese tema hospitales y demás le tienen como más miedo Y dije, venga, voy a comentárselo Mi madre enseguida me dijo que sí Que ella me apoyaría Si tomó la decisión de operarme Y si finalmente me operaba Que sí, que me apoyaba Entonces fue cuando Yo se lo comenté a mi padre y a mi hermana Y a ellos, como os digo No les hizo gracia Sí que es verdad que me dijeron Te vamos a apoyar Vamos a estar contigo Pero no queremos que lo hagas Porque no es cualquier cosa Estamos hablando de una operación Y ya si nos ponemos ya más delicaditos Es una operación de un órgano vital Entonces bueno, pues ellos dijeron No estamos de acuerdo Mi hermana me dijo Yo no quiero que pases por una operación Como a mí me pasó Que no quiero que te pongas mal Quiero verte sana Porque yo no he pisado en un hospital Más que para ir a visitar Yo siempre he estado muy sana Entonces no tenía esa necesidad Y mi hermana me dijo No tienes necesidad de hacerlo voluntariamente Pero dijeron que me iban a apoyar Así que el siguiente paso Fue pedir cita a mi médica de cabecera Fui con mi madre Bueno, mi hermana estudiando Mi padre trabajando Mi madre era la que podía venir conmigo Otra vez más No fue porque mi madre fuera especial Porque sé que hay gente Que sí que tiene más comunicación Con uno o con otro En mi caso Pues mis padres para mí Son los dos iguales Les tengo muchísima confianza a los dos Sé que puedo hablar cualquier cosa En cualquier momento Con los dos En mi caso Entonces bueno Pues me acompañó mi madre Y fuimos Y mi médica me dijo Que no Que ella no estaba de acuerdo Con esa operación Que no creía en esa operación Y que no quería que yo Me operara Que me recomendaba que no lo hiciera Y que no me mandaba Al endocrino Entonces yo Os recuerdo Tenía 17 años en ese momento Esto fue por mayo Aproximadamente Y yo cumplo los 18 en junio Entonces yo le dije Vale Tú no estás de acuerdo Pero yo quiero que me vea el especialista Y que él considere Si yo soy apta para esta operación O no soy apta para esta operación Que me lo dijo un especialista Finalmente convencí Que me diera la cita Bueno Yo y mi madre La convencimos para que me diera la cita Y me hizo Una cosa fea Que os contaré Cuando lleguemos Al día de la cita Bueno el caso es que conseguí la cita Y me la dieron Para septiembre de ese mismo año Me dio un papel Y ahí es donde viene el problema Cuando leo el papel Yo quería morirme Literalmente En ese papel ponía Es que Que yo me negaba a hacer dieta Que no quería hacer dieta Y que Básicamente que era un capricho La operación Y que yo no quería hacer dieta Que podía haber hecho dieta Y que no he hecho dieta Que no he intentado Adelgazar a base de dietas Yo tengo mucha educación En ese sentido Soy la típica Que se calla Por lo sueldo en ese momento Que se calla Por no Tener problemas Cuando llega el día del endocrino Y yo Llego con el papel Porque el papel se lo tenía que dar a él Y se lo doy Mi madre estaba conmigo también Por lo mismo Era la que podía venir conmigo Llego con ese papel Se lo doy Y digo Esto es lo que ha puesto la médica No es real Llego haciendo dieta siempre Lo he intentado Y quiero que tú Como especialista Me digas Si soy apta o no apta Para la operación Y me hizo Olvídate Estoy mirando tu expediente En el ordenador Llevas haciendo dieta Toda tu vida Y yo Noté como Las sensaciones Cuando te liberas Todo el cuerpo Dejas Notas como hasta que respiras Y dije Vale Y efectivamente así es Yo llevo haciendo dieta Prácticamente Toda Y absolutamente Toda Mi vida Desde hoy en chiquitina Yo recuerdo Ir al colegio Con un sándwich De jamón york Un sándwich Integral Incluso Sin gustarme Porque a mí el pan integral No me da mucha gracia Pero el pan bimbo Integral Ya sé que no Pero me lo comía O sea os quiero decir Que llevo toda mi vida A dieta Y no habían resultados Y si los que había Habían resultados Eran insuficientes Para lo que realmente Debería de haber Entonces Cuando me dijo eso Pues sentí alivio Porque vi que Que de verdad Veía mi situación Y no lo que Le había puesto La médica Entonces me dijo Que era apta Que principalmente Tenía 18 años Que es el factor principal Para poder operarte Porque como digo Yo cumplo los 18 En junio Y esto fue en septiembre ya Y que podía operarme Porque tenía también aparte Un problema Digamos de alguna manera Él me explicó Bueno que tenía El metabolismo muy lento Y que tenía El efecto rebote Para quien no sabe El efecto rebote es que Y que si quería alguna vez En mi vida adelgazar Esta era la única solución Para mí Palabras textuales Si quieres adelgazar Tienes que operarte Va a ser tu única solución Entonces bueno Pues obviamente Me puse en sus manos Dije vale Si tú consideras Que estoy adecuada Que puedo hacerlo Pues para adelante Así que bueno Pues me dijo que Para año, año y medio Me llamarían Para empezar todo Año, año y medio Tu madre O sea A mí no me llamó nadie Me esperé Porque dije Bueno venga Va a haber un poco de retraso Y creo que fue A los dos años y medio Cuando fui A reclamar Y me dijo Y yo dije A ver si es que Por algún casual Se ha perdido Mi petición Y estoy aquí esperando Y no estoy Mi papel se ha perdido Porque puede pasar ¿No? Hay papeleos Historia Se puede perder Y pues no Yo estaba Lo que pasa Que es que Se había retrasado Más de lo normal Debido a que Habían dos cirujanos Y en ese momento Habían uno Y yo Ay que suerte tengo Que pronto me llamaría Nada de eso chicos Volví a reclamar Otra vez Me dieron la opción De trasladarme A su hospital Porque habían abierto Uno por aquí En un pueblo de Alicante No recuerdo cuál Sé que era un pueblo de Alicante Habían abierto Estas operaciones Estaban realizándolas Me dieron la opción De trasladarme A su hospital Pero que no sabían Ya cuánta gente Había apuntada Ni cuándo yo estaba Apuntada en la lista De espera de aquí De mi hospital El hospital general De Alicante Entonces Que Era arriesgarme A perder La antigüedad De donde estaba ahora Y a lo mejor luego Tardar más en la otra O Tener suerte Y tardar menos en la otra Yo tomé la decisión De mantenerme En el mismo que estaba Es el hospital mío O sea De mi ciudad Donde vivo Y luego No sabía A lo mejor me tocaba Dentro de dos meses Que igual me tocaba Dentro de tres Pero es que en el otro Estábamos en las mismas Así que decidí quedarme Y dejarlo tal cual estaba Me llamaron Creo que fue al año O algo así Después de eso Que fue mayo del 2019 Y mi médica Es mi endocrina Me atendió Y me dio las pruebas Que tenía que realizarme Y me explicó un poco Cómo iba a ser el proceso Así que bueno Pues empecé con las pruebas Y vino La maravillosa pandemia Todo se me retrasó más Así que tuve que Que esperar Más de lo que a lo mejor A mí me pertenecía Porque puede ser Que para el 2020 Yo ya hubiera estado operada Puede no probablemente Lo más seguro Entonces bueno Pues me tuve que esperar Que otra cosa El motivo por el que yo me esperaba Aparte de por la lista de espera Es que Eso tiene telita Es porque estoy sana Y soy joven Me lo dijeron En varias ocasiones Tanto donde iba a reclamar Como la enfermera Que se encarga De estas operaciones Me dijeron Que como estaba sana Que era joven Tenía que esperarme más Porque operaban antes Y atendían antes A gente urgente Que lo entiendo Oye Lo entiendo Pero también me dejaron Demasiado tiempo Casi nueve años Es demasiado Pero bueno Ya ha llegado Prefiero no hacerme mala sangre El caso es que Ya ha llegado Me llamaron en febrero Tuve otra cita Con mi endocrina Después de la primera cita Que tuve que me dieron Las pruebas Y bueno Me explicó los pasos a seguir He tenido ya mi cita Con el cirujano Esto hoy Hablándolo con vosotros Desde hoy Y pues ya he empezado Con los batidos Que los batidos Es para ayudarte A adelgazar No sé si No tengo ni idea No sé si con la privada Son los mismos batidos O son unos batidos De esos de limpieza Porque sé que es menos tiempo Lo que los estás tomando Estos batidos son Tres meses Unos tres meses Aproximadamente Es hasta que adelgaces Lo que ellos te dicen Que tienes que adelgazar O más Antes de la operación Entonces bueno pues Son unos Eso lo que os digo Unos tres meses aproximadamente Y lo otro creo que es una semana Dos semanas De batido Entonces yo creo que es más Creo, supongo Supongo Esto ya es suposición mía Es más limpieza de estómago Que otra cosa Pero vamos que Y obviamente adelgazar Porque es la base de líquidos Pero Pero básicamente eso Mucha gente Cree que Meterse aquí En estas operaciones Ya sea Privado O público Es fácil No No es nada fácil Creen que es Creen que es La solución rápida y fácil Y creo que nadie Nadie Se metería por solución rápida y fácil A un quirófano Con un órgano vital Y si esa persona lo hace Es que es tonta del culo Así os lo digo Yo soy muy consciente De lo que estoy haciendo Y que Es una cosa jodida O sea A mí lo primero que me preguntó El cirujano Al entrar A la sala fue ¿Vas a querer ser madre? Alguna vez Y te quedas Wow Que para la operación Que a mí me van a hacer Específicamente No tiene nada que ver Pero es una de las preguntas Que te hacen Te quedas como ¿Qué está pasando? O sea Que no es Vamos a ver No es una decisión fácil Ni tomar nada ligera Yo llevo nueve años Con las cosas muy claras Con la idea muy clara En lo que quiero En lo que tengo decidido En lo que quiero para mí En mi futuro Y ya os digo yo Que esta decisión No se toma la ligera Y no No es Jauja O sea El querer estar a base de batidos Que te operen Y luego estar a base De comida Líquida Hasta que te van Introduciendo alimentos Cuidado Que hay que vivirlo Y yo aún no lo he vivido Pero lo sé Por la amiga de mi madre Que os comento Cuidado Entonces Esa gente que dice Esto es lo fácil No Todo lo contrario Todo lo contrario A lo fácil Es la decisión Más difícil Lo que pasa Bueno Que la gente Es así de maravillosa Pero bueno Este no es el tema Como os digo Os estaré documentando Todo esto En el vídeo Que hoy subiré Y también En mis redes sociales Que os las vuelvo a dejar por aquí Os estaré documentando De mi día a día Porque al final Instagram Haces eso Es tu día a día Yo os enseñaré Una cosilla por allí Una cosilla por allá Y ya os digo Que también lo iré En mis redes sociales Y en los vídeos Que os digo Que os estoy documentando todo No pienso decir Marcas Ni medicación Ni batidos Que tomo Ni historias de esas Obviamente os contaré Que estoy tomando batidos El sabor Y todas esas cosas Pero no os voy a decir marcas Porque eso tiene que hacer Un profesional Igual que la medicación No os voy a decir Que medicación Estoy tomando Porque eso también Lo tiene que mandar Un especialista Porque te mandan Unas cosas Para acompañar con los batidos Estoy muy contenta Porque por fin Voy a cumplir mi sueño Porque al final Es mi sueño Algo por lo que Como os digo Voy luchando Muchísimos años Soñando Sufriendo Porque he sufrido Mucho por esto Lo he pasado Muy mal Pero también Cuando veo que avanzo Me da las alegrías Más grandes De mi vida Así que Quería compartir Otro Sobre todo Porque veo Que es algo Muy tabú En el sentido De que no hay Casi referencias De gente Si me he operado Pero Y las cosas buenas Y las cosas malas ¿Dónde están? Entonces yo quería Contarlo Porque Hay días buenos Hay días malos Hay noticias buenas Noticias malas En mi caso En mi caso De salud No he tenido Ninguna noticia mala He tenido suerte En ese sentido Pero sí que sé De gente Y aún así Aunque no lo supiera Hay gente Que recibe Malas noticias Entonces Quería ayudar A la gente Que quiera O que esté pasando Por este proceso Ver Que no es la única persona Que lo está pasando mal Que Está decidida Que no es una mala decisión No es una mala decisión Entonces Quería apoyar A toda esa gente Y demostrarle Todo Todo lo que hay ahí detrás Y Con este vídeo Por ejemplo También ayudar en ese sentido Contar mi historia Cómo llegué a este momento Así que nada chicos Nos vemos la semana Que viene Darle manitas arriba Suscribiros en mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Guapac Y que aquí Todos los domingos A partidos de 6 y media Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!